Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy estoy con Joshy Shill, estamos en Joshy Wally World y bueno yo soy este, el Joshy Pastel y Shill crece es el Joshy Ceniciento Ceniciento, Ceniciento, ya y no sé por qué mundo vamos porque hay un cacao ya mental que vamos 4, 5, 5, 5, ¿no? Sí Empezándolo, el mundo 5, además, sí, sí, sí Nieve, vamos al mundo 5, 1 Algodola va, ya verás ¿Qué es algodola? Será esa bola de ahí, una algodola It's possible Hora de pijadas ¿Otra vez la hora de pijadas? Sí, no sé, madre mía Eh, que sí, que me preguntaba una amiga mexicana, por cierto, un saludo para Lu Me dice, ¿qué significa pijadas? Porque suena muy feo Anda ¿Para qué me voy a molestar yo en matarlos? Si puede matarlos esa enorme bola Hola Ops, pues no ¿What? Pues a ver cómo... No, para el otro lado, los dos ¿Dónde ibas? Cuidado, ¿eh? Ahí está No pasa nada No, con eso no lo puedes coger Ah, ¿no? ¿Seguro? Ah Son los ovillos los que no puedo coger con eso Vale, vale No me empujes, Silkred ¿Por qué entonces me descuadras? Ya te impulso Me faltó una Pero no te faltará nada Es que me ponen muy nervioso los sequence esos que van Pues cómetelos ¡No me empujes contra ellos, capullo! Esto me lo he comido yo, pero... Que te dejes de cagar, Sigui Ah, que es que encima Ven aquí, ven Me falta la bola esa que hemos mandado para otro lado Sí, yo me estoy muriendo aquí ya Mira, es como de algodón Empuja, empuja Ayuyas o... Emburria, emburria No empujes O pasas delante o pasas detrás Pero no empujes Espera No, de ahí no puede pasar, yo creo Ay, 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 que me chafa Vale Es que lo estaba bien dito ¡Uy! Vale Me quitaras Va a volver a encenderse seguro ¡Cuidado! De nada Espera, que por arriba hay algo seguro ¡Silkret! ¡Corazón! Espera Tienes Movillos, no Que te veo las intenciones Hola Eh Dame, dame, dame Se quedaban aquí arriba Gracias ¡Ay! Ah, pues no hay nada por ahí arriba ¡Ay! Me queman Pero no lo enciendas de nuevo ¡Corazón! ¡Quita! ¡Corre! Se lo comió ¿Me lo comí? Va a venir fuego de aquí Cuidado ¡Quita! 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 Eso es Ya verás Es que todo el rato me empuja Me cago en la leche A ver ¿Pero cuánto fuego llevas? Que tengo una sandía como de fuego Ah, vale Ahí hay otra ¡Ven! Que necesito subir para arriba Vale, vale Espera, que voy a romper esto Quita Quita un momento Aunque ahora a ver cómo subimos Claro Teníamos que haberlo hecho antes igual Ven, ven Ya verás cómo me tira A ver si él crees Un poco de orden ¿Arriba o abajo? Arriba Bueno Tío Pues déjame saltar a mí antes No, pues ahora Ahora abajo Me voy a morir ¡Sálvame o algo! No llego ¿Cómo quieres que te salva ahí? Sí, sí Cáete, cáete Que volvemos a retomar desde ahí Cáete, cáete En serio Vale Que está esto cerrado Digo yo A ver, vamos a ver Vamos a hacerlo bien Con un poco de tino aquí A ver, tiene que venir un fueguito ¡Au! Cuidado, ¿eh? Vale, necesito esto Ahora Vale Oh, una puerta secreta Puerta de estas de... Jolines, es que me sabe mal no explorarlo todo Por eso he preferido que nos tiremos Y a ver qué hacemos hoy ¡Motos! Arrolla a los enemigos y desafía la gravedad de la velocidad del rayo Pulsa A para saltar Venga, va ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Para arriba! Seguro que nos dejamos algo Seguro, pero vamos Ay, mira He cogido el ovillo, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? Que me dejaste atrás por estar cogiendo el ovillo y casi lo liamos Pues nos hemos dejado la flor Bueno, Miku saluda Sí Pues para mí Es que nos ha sacado por otra puerta Ya, nos hemos dejado una flor, Diego Pero bueno, da igual Vamos a tirar por la izquierda por si nos dejáramos algo Ah, no, mira Estamos aquí mismo, ¿eh? Ah, vale, vale ¿Quieres la flor? Pues vale No sé A ver, tengo que ir muy allá a por fuego, ¿eh? Pero si la quieres, ven Que me muero Me muero Que no te mueres, hombre No seas cagueta Ah, ya puedes tirar Y ahora Quieta Déjame pasar Lo siento Claro ¡Qué vives, hombre! Salta, que te cojo ¡Ay, qué poco se fía de mí! Pues nada Ni una gota ¡Hombre! Eso es lo que yo quería probar Pero no Si no, no fuego, no parte Cuidado que cae fuego, ¿eh? A ver No lo comas, espera No lo tires Que hay que coger ese ojo Venga, ven Nos hemos dejado uno ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Pues para aquí abajo ¿Por dónde has bajado? Por de la derecha Vale Vamos a intentar Bajar Por uno de los del centro Hay que coger fuego igual Sí, pero está aquí el fuego No, pero que a la derecha también Hay que caer más rápido Este de aquí Este de aquí Claro ¿Dónde he cogido yo el fuego? Ahí no sé De ahí Vamos a ver Claro Tiene que ser desde el otro lado ¡No! ¡No, pues pasa! Pero me mataba ¡Ay! ¿Qué ser? ¿Ves cómo era mejor por este lado? Pero que también puedes coger ¿Me matarán? Me matarán al final, eh Pero, a ver Tú el fuego lo puedes coger donde quieras Y luego disparar donde te dé la gana Tira Tira tú primero ¡Venga! Que voy A ver, ¿cuál es? ¿El de las extremas o el de arriba? Es el de abajo, creo Yo creo que no Pero bueno Bueno, pues ahí está todo Ya está, arreglado Respeto los dos y pista ¡Cógelo! ¡Muy bien! ¡Ovillo! Se comen, eh ¡Uuuh! Thank you En fin Quieto, Yoshi Si, es que eso resbala Pero ¡Posoco, oye! Te doy, pero vamos Como que me llamo Lira ¡Hombre, ya! Vale, ahora intento llegar yo, ¿vale? Uy, mierda ¿Qué pasa? ¿Te falta fuego? No Me sobra fuego Tira, tira Que necesito ver Adiós Ya ves Espera, eh A ver, espera, eh Espero, espero Tranquilamente Que quiero Es que quiero Eso de ahí arriba Lo que pasa es que no tengo billos Me hace falta Comerte A mí No, comeré ese cigüe de ahí Eso es Tranquilidad Jolín, cigüe Te quiero comer No te quiero Está un poco difícil de comer, eh Ya Pues te tendré que comer a ti Por favor, con cariño Sí, que necesitas otra vez ¿No? Tío Como si no te salvaras Y no te necesito Lo dice el tío ¿Sabes? Muy bien Lo de fijarse Pa' quién, pa' Peter Cuidado que te quemaré Uy, madre mía Venga Arriba Dios mío, que sufrí ¡Ey, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me parecía a mí Me he muerto Me comentan A ver si es posible que me toque Silkred No, no es posible No era posible Porque estaba pendiente Quería la flor, ¿vale? Por eso me he suicidado Pero bueno, da igual Ahora correré Y solo No me gusta mucho Que vayas delante Ya la hemos arreglado No te preocupes Solo me voy a preocupar Si veo villos, eh Joder, tío Gracias por la visibilidad ¿Vale? ¡No! Un ovillo ahí Vale Macho, es una mierda Porque es que no se ve No se ve uno donde cae Hay un ovillo al final Sí, creo que no Silkred Tira Ya, ahora Me da Me he muerto Está solo No, pero es que no puedes hacer así Es que Me he chafado todo el rato Déjame delante Pues corre No, corre No, es que me paro A coger unas gemas Y me adelantas Y es que me ralentizas Y me pillas ¿Que te ralentizo yo? No Lo cojo Como que me llamo lira No quiero el modo relajado Ni quiero hostias en vinagre Quiero ese ovillo Y lo voy a coger Así de claro La flor pasando Oh Llegaste Dije Que querías Ese ovillo Y que lo iba a conseguir ¿No? Espérame, espérame Estamos al final seguro No, no lo has cogido Pensé que tú sí que cogías No, no Al final no Bien Nuevo patrón Porque hay un gorro gigante detrás ¿What? Hay un gorro gigante Es que son las casitas Seguro que es un Yoshi de nieve bonito Para mí ¿Cómo que para ti? A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah no, estaba mirando Me falta Miku por aquí Sí, está por ahí De parranda A ver que nos dan Un ovillo en plan No sé, muchos colores Puñeco de nieve Oh, es un ovillo O sea, un Yoshi Alpino Yoshi alpino Venga Siguiente nivel Vale Me gusta este Yoshi pastel que llevo Es kawaii Patinaje hilístico ¡Paparado! Bueno, pues esto es preparado o no Vamos para allá No, no estoy muy preparado La verdad Patinaje ¿Quién te ha preguntado? Leel Agachado Ponen por ahí Pues ya sabes A ver ¡Eh! ¡Qué cojones! Esto congela seguro ¿El qué? ¿Qué creo que has cogido? Como una sandía de esas Pero de hielo ¡Oh! ¿Has visto la jugada? No, he visto lo que has hecho No Eh No, dale, dale, dale No Escúchame ¡Ah, ya! Ahora lo he entendido ¡Ja, ja, ja! Gemas Esta vez sigue Uy, helado Y entonces Ha patinado Mira, un Ovillo Ovillito Espera Espera Que cojo Esto de aquí Espera Nos hemos dejado Una gema Ven ¿Dónde? Aquí Bueno, a ver Gema Me da igual Mira, ¿ves eso? Cógelo si quieres Cógelo tú si quieres Pero cógelo ¡Campeón! ¿La cogiste, eh? ¿Qué voy a escupir yo a ti? ¿No lo cogiste tú? La gema, digo Ah, la gema sí Y... Ahí es el coso Este que come Espera, no come Ahora escupe si guis A ver ¿No habrá alguna manera De subir para arriba? Necesitamos hielo ¿Para? Porque yo creo Que necesitamos hielo Que simpático, eh? Que gracioso es el pececito, eh A ver Veamos Mira como patinan Son más monos Por esto Vale, mola ¿Necesitábamos hielo? Sí Tira Ah, lol ¿Qué ha pasado? Eh, son cosas con... ¿Qué haces? Eso hago Muerta el pez Te estoy viendo ahí Eso, Mar, eh ¿Puedes no empujarme? Gracias Es que resbala todo un poquito ¿Sabes? Y tú estabas en mi camino Lo siento A ver Vale Vale Ahí hay otro pez Que estos que escupen, eh Pero igual No, ahora es que lo necesitamos Además Sí Vale Vale Cuidado que te impulsa Muy rápido, eh Vale Bueno, ¿nos tranquilizamos o qué? Ah, qué hijo de la chan Cuidado, eh A ver, quieto Hola Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Estamos aquí Una ballena Espera que hay un algo ahí Perdón Eh, ¿y qué era lo que...? Ah Eso era Puerta Hum Cham, cham, cham Sirenos Somos sirenos Somos como focas Yo creo Estas que se deslizan Eh, no me he enterado, ¿qué hay que hacer? Me ve para girar Y atacar Vete por abajo, yo voy por arriba Vale, pero aquí no había nada Seguro que hay un ovillo por aquí, eh Sí, por aquí, pero tío, si me vas asido Despacio Venga Uy, va, un poco lagueado me ha parecido No, es que vas tú despacio Tío, 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 Silcred, tío Es que ahora no puedo volver No puedo volver, necesito eso Seguro que no se nos acaba el tiempo Después de la manqueada Veo el ovillo Sí, y yo veo que se acaba el tiempo Vale, bueno, estaba aquí Si no te hubieras quedado media hora ya, pues Entrampado, ¿qué se le hace? Déjame delante ¿Para qué? Pues porque, eh, yo no espero menospreciarte Pero el plataformeo se me da bastante mejor que a ti Pues ahora esto es lo que puedo hacer Ya lo veo A ver Venga, para abajo No, está, está aquí abajo Vale, ya tenemos ovillo Vale Eso es En fin Muy bien, ovillo Ah, bueno, que igual hay algo un poquito más por atrás No, porque es la ballena Pues you Es que cuando pases por el punto ese Los enemigos Sí, hombre Se convierten en corazones Ya Los cercanos Sí Hay Hay una flor Pero es desde aquí Mira Es con un bicho Con un bicho de los que cagan Sí, mira No, es así Mira Ay, jolín Mierda Se iba con el hielo Sí No Era empujando a Oh, sí Estamos a tope Hay que andar No, no vamos a poder ahora Es que tiene que ser uno pequeñito Ya no sé No, no, déjalo Es una flor No es un ovillo Es que quiero ver Espérate Porque es que por ahí arriba hay algo seguro Bueno, quizá no No lo sé Gracias Estaba por otro lado Bueno, yo sabía que había algo arriba No sabía por dónde llegar Pero yo sabía que se podía llegar Oli Bueno, que me han transportado ahí Porque sí Que no quiero ir ya más arriba Hola Me comieron Eh, eh, eh Que no me escupas Pero qué pesadez Que no me escupáis A ver esto Qué capullo, ¿sabes? O sea, hola ¿Qué pasó? ¿Te empujaron de vuelta? Sí Ah, ya está Ya no nos deja más oportunidades Que sí que quiero Me cago en 10 Voy Vamos Como que me llamo Lira Ya lo creo que voy Me cago en todo Muy bien Muy bien A ver Las gemas me dan igual Yo quiero los ovillos ¡No te caigas! Que intento llegar aquí Ven Ya está Ya me han rescatado Buah, solo flores ¿Qué haces? ¿Qué haces, Silcret? Quiero eso Buah, solo eran flores ¿Y ahora qué? Caerse Suicidio Uy, perdón Hola Es que te quiero dejar en un lugar seguro Pero... Pues escupe ya ¡Escupe! Hijo de la... Chan Chan Malditos peces, trolls Así rapidito y ya ¡Quiero eso! Gracias, hombre Yo pasaría de eso ¿Qué haces ahí? Te ha agachado Pues para que no me den los... Pero es que si no tenemos eso Yo creo que no vamos a poder pasar Bueno No No, porque hay que congelar a Esi Así es que... Ven, guapo, ven ¡Ah, qué pruebas a soy! ¿Cuántos ovillos llevamos? No lo sé Pero ya voy Yo aquí A rescatar esto que hay aquí ¡Oh! ¿Y esto? Una puerta Pero necesitas algo Sí, pero no sé lo que No sé qué necesito para entrar por ahí Pero quiero entrar A ver No, no, no No me deja, eh No me deja, no A ver A ver, quítate Que le tengo que dar yo Pues no se puede, eh Algo nos falta ¿Por qué empujarlo? No Y se te ha acabado ya el frío, ¿no? Sí Nada, tira No sé No sé cómo es eso ¡Ay! Creo que... ¡No! No lo pillé Pensaba que sí Pues no Y nos faltó un ovillo, creo, ¿no? Sí Seguro que estaba ahí dentro ¿Seguro? Pero no sé cómo se entraba ahí ¡Qué mal! Pues qué caca, oye Nos faltó el último ¡Ah, qué caca! Seguro que estaba ahí Pues nada Pues nada Bueno, pues... Jolín Qué calor Es que se me robó la limpa Y todo Pues yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Que el próximo día nos vamos a volar en alfombra Por lo que parece ¡Yujú! Un mundo ideal Y cosas así Vamos a la isla Remiendos Para dejarlo por aquí Y el próximo día, pues ya más Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Pasaos por el canal de Yos y Sil Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Qué? Sí, bueno, eso es una amiguita pincel ¡Eh, despierta! Ahora, salva del último minuto Pero es adorable igualmente No se sabe si son unos ojos o es una boca con un diente Espera, que voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!